Ha sido maravilloso el impacto que he sentido a través del ingreso al grupo del empresario libre. Realmente han sido apenas 7 meses, pero han sido 7 meses de total transformación, de mucho cambio, de hacer realidad los sueños que traía de poner en práctica los programas con los que yo trabajo y desarrollamos uno con el acompañamiento y la asesoría de ustedes que se llama expandiendo tu vida y tus negocios para trabajar el ser, para trabajarnos a nivel personal, a nivel individual y el hacer, como ese tránsito para realmente evaluar lo que profesionalmente deseamos hacer y conectarnos con nuestra pasión para entregar lo mejor a las personas que llegan a nuestras manos y en todo ese tránsito pues las relaciones con nuestros trabajadores, con nuestra pareja, con nosotros mismos y con la comunidad. Bueno, la tribu es un grupo en el que todos somos empresarios, todos tenemos muchos deseos de hacer realidad nuestros sueños, aportamos con nuestra experiencia de vida, somos un grupo solidario en donde realmente nos comportamos como una tribu, como una familia, no desde la competencia sino desde el cooperativismo, desde la colaboración que necesitamos los seres humanos para sacar nuestro máximo potencial y ser cada vez mejores. Ha valido la pena porque he logrado crecer a nivel personal, he logrado crecer con mi esposo, como pareja, nuestra relación se ha fortalecido, hemos puesto sus sueños y mis sueños a disposición del uno y del otro para que realmente logremos hacer lo que hemos pensado y ha valido la pena porque es toda la sinergia del grupo la que permite que realmente nos contengamos, nos ayudemos y nos apoyemos para que definitivamente saquemos todo lo que deseamos adelante. Bueno, el mensaje es definitivamente proximidad es poder, estar de la mano de coaches de tanta experiencia, de empresarios que han sido exitosos, de un grupo donde definitivamente todos estamos en disposición de ayudarnos, es maravilloso y pues dejar el miedo, o sea definitivamente tomar acción, dar lo mejor de nosotros, creernos que definitivamente nos debemos valorar y que nuestro trabajo tiene un sentido y da lo mejor de nosotros a la humanidad y por lo tanto merecemos cobrar un valor apropiado por aquello que amamos y aquello que hacemos con pasión para el servicio de la humanidad. Date la oportunidad, date la oportunidad de probar algo diferente, de llegar a un grupo donde todos tenemos la intención de ayudarnos, donde estamos muy bien acompañados, muy bien asesorados por empresarios exitosos, que están dispuestos a compartir su experiencia para que no tengamos que transitar esos caminos largos y duros para lograr nuestros sueños. Entonces deja el miedo, permítete de estar cerca de gente con poder, que definitivamente la proximidad es poder y la sinergia del grupo nos potencializa y saca lo mejor de nosotros. Entonces permítetelo, solamente prueba y ser parte de la tribu es un regalo maravilloso, entonces te lo mereces, definitivamente date la oportunidad, vale la pena la inversión. Aquí aprendemos que definitivamente tenemos que llevar nuestros sueños, nuestros ideales a la acción y es ahí, es ahí donde haciendo las cosas, probando, nos damos cuenta que claro que somos capaces y que soltando ese miedo podemos realizar todo aquello que anhelamos. En realidad ha sido un impacto muy positivo porque ha despertado cosas que en cierta manera estaban escondidas dentro de uno y ha ayudado a que uno pueda poco a poco eliminar el miedo que tiene a ser determinado y tomar acción en su vida porque la sinergia que hay en el mastermind, oyendo las historias de todas las demás personas, te hacen sentir de que tú puedes realizar tu sueño, de que tú puedes hacer tus cosas y que sencillamente es cuestión de tomar una decisión y quererlo hacer. Y la ventaja que tiene con este tipo de reuniones es que tú recibes energía de la otra gente que está haciendo lo mismo, que ya lo ha logrado o que está tratando de mejorar y en cierta manera también hay gente que está empezando y todos ellos tienen sus ideas y tienen energía que te pueden transmitir y te pueden compartir contigo. La tribu definitivamente es un grupo maravilloso, es un grupo de empresarios, gente con muchos deseos de triunfar, de disfrutar su tiempo libre, de hacer dinero con su trabajo, desarrollando su máximo potencial y eso nos llena de ganas, nos llena de vigor y de energía y determinación para hacerlo nosotros también y pensar si ellos lo han hecho, nosotros también podemos hacerlo. Y definitivamente de la mano de Henry y de Carmen han sido unos maestros de vida, han sido unos maestros que nos han motivado, que nos han llenado de ganas, nos han ayudado a soltar miedos, a desbloquear muchas cosas, creencias limitantes y ahora estamos definitivamente manejando nuestro negocio y nuestros sueños a otro nivel. ¡Gracias!